A Manuel ahí que mandó este dinero para llevar a cabo esto va A ellos y también, ¿a quién Armando? ¿A quién? ¿A quién? Laura y Jorge Laura y Jorge también Laura y Jorge, muchísimas gracias Saludos a Laura y Jorge Gracias Jorge O sea, originalmente Manuel lo había mandado para los preparativos Pero como Laura y Jorge dejaron otros cientos para pupuseada Entonces decidimos dejar lo de Laura y Jorge para los preparativos Y los cientos de Manuel para los premios Así es, así que gracias a los dos por esto Porque por ellos es que se llevan premios Y nosotros nos vamos bien comidos también Y recuerden que como estamos celebrando los seis años del canal El Sabor 4K Traiga el pastel por favor Solo falta que nos hayan traído Si lo trajeron o no lo trajeron No lo trajeron No lo trajeron No lo creo A los del molino ya estaba en el frío ¡Venga a traer! 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 ¡No lo trajeron! ¡No lo trajeron! ¡Venga a traer! ¡Venga a traer! ¿Hah? ¡Venga a traer! ¡Ay Dios mío! ¿Quién va? ¡No te voy a otra! ¡No te puedes ir! ¡Te puedes desmayar en medio camino! ¡Te vas a desmayar! ¡Está la refri de la gacienda! ¡UMPLE! ¡Ay, Gladys! ¡Ay, Gladys! Yo no sabía que iba a estar. ¡Venga! En la hielera grande. ¡Ay, Gladys! ¡Vamos a traer más! ¡Ajá! ¡No, Gladys! ¿Vos no? ¿Qué vas a ir a hacer? Si quieres bajarte, vas a poder allá. ¡Vájame, Julio! ¡Más el peso! ¡Va a ser que no vas a hacer el carro! ¡Y después todavía están peleando! ¡Casi lo va a pegar! ¡Gladys, vengase! ¡Y bebida! ¡Venga, Chambé, Gladys! ¡Más! 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 ¡Dios me guarde! ¡Vos les has enseñado, pues! ¡Dios me guarde! ¡Con dos llantas dio la vuelta! ¡Vos les has enseñado, pues! ¡Vos les has enseñado, pues, Nayeli! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Vos les ha enseñado, pues! ¡Eso es lo que voy a enseñar, pues, Nayeli! ¡Para allá va! ¿Y para dónde va, pues? ¡Para allá va! ¡Más cerca, por ahí va a creer! ¡Más cerca, por ahí va a creer! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Vinvícioso! ¿Eso es lo que voy a encontrar? ¿Quieres jugar porque tienes ventaja, vaya a creer! ¡Chambal! ¿Y quién lo va a encontrar? ¡Voy a esconder el soto! entonces este vamos a ver vaya este quiero ver de los más viejos pero nuevos a veces y vieja vieja nueva o sea vos estás casi que intermedio del canal que es el sabor 4k para vos para mí el sabor 4k para mí es una familia porque yo me recuerdo desde el primer día que yo vine aquí y no lo voy a seguir negando y algo que sí puedo decirle sin pena que gracias a miki y no me da pena decir de que hasta estuve cuando yo inicié el canal estuve hasta de posada en la casa de miki o incluso yo dormía con la diana en una cama en el corredor de la casa de la pepa nosotros dormíamos ahí a veces yo no tenía ni siquiera dinero ni nada y yo nadie le decía nada miki también era muy generoso conmigo casi la mayoría cuando no tenía dinero me prestaban o me daban o me decían tomar eso prácticamente todos fueron bien generosos conmigo y también no me olvido el día que yo que miki estábamos en ataco y que miki llegó a preguntarle a usted si yo iba a entrar al canal y miki le dije usted le dijo a miki que si nosotros afuera brincábamos de felicidad y hasta hasta gritábamos y la gente se nos quedaba viendo pero para mí este ha sido un gran logro y una gran bendición porque yo jamás pensé ni siquiera me imaginé que algún día yo que iba a conocer personas de otros países por ejemplo ajá ajá también personas de otros países y incluso hasta otros países yo ni siquiera conocí a guatemala yo a guatemala yo lo conocí gracias al canal y incluso me siento tan bendecida porque no sólo a mí me bendecido sino que he tenido la dicha también de bendecir a otras personas y también este mi economía no es y no es la mejor tampoco verdad pero por lo menos tengo algo si algo a mí se me antoja o algo así yo lo compro igual para mi familia también yo sé que no es la gran cosa pero yo ayudo a mi abuela con lo poco que tengo y también estoy completamente agradecida es con usted camarón porque me ha dado la oportunidad de estar aquí y si muchas veces he sido muy rebelde va pero he tratado de controlarme y lo he reconocido no lo voy a negar pero hasta donde he llegado me siento feliz de lo que he logrado y donde estoy y de mi parte siempre trato de dar lo mejor de mí y siempre va a seguir siendo así voy a dar lo mejor de mí tal vez yo no sea la mejor compañera de trabajo que ustedes tengan o la mejor amiga y así pero pero prácticamente me siento pero si aquí como crees que había estallado la loca me siento feliz de donde estoy de lo que he logrado primero dios que algún día todos todos pero todos este la vida siempre nos siga premiando y que nos lleve hasta el éxito pero me siento feliz agradecida y gracias camarón nuevamente por permitirme estar aquí con todos ustedes porque si volvemos a donde yo no era nada pero nada creo que hasta ahorita no si no me hubiera dado la oportunidad de estar aquí creo que mi vida hubiera sido por otro rumbo quizá ya intentando de modelo quizá o tal vez muchos dicen yo tengo mi canal si yo tengo mi canal y tal vez yo hubiera continuado con él pero tal vez yo no hubiera tenido ni las oportunidades que yo tengo aquí tal vez yo no hubiera seguido en el camino del bien como estoy yo aquí tal vez que hubiera tenido mi canal pero tal vez no hubiera sido nada formal ni nada bien ni nada de eso pero sí estoy agradecida y feliz donde estoy bueno entonces cuántos años llevan el canal ves y como 2 3 qué bonito qué bonito qué bonito entonces casi tres años ok casi para tres años me han seguido aguantando yo tengo que 5 años ajá si no como como cuatro años miren qué valor ay dios mire pues la loca qué año ya sé quién hizo esto el choco el choco el choco el choco el choco lo abrieron de primero para comprobar vaya ajá entonces julio ustedes de los más viejos en el 4k pero de hoy no estaba ajá que que siente seguir en el canal después de cuatro años y medio quizás por ahí para mí ha sido una muy buena experiencia y 4k de parte de hacer un trabajo pues es algo que al menos a mí hay veces que uno se siente estresado y todo pero hay veces que da más felicidad que estresa hay veces que uno anda con cosas en la cabeza de parte de problemas que uno siempre tiene porque es normal pero pero ya andando aquí al menos yo los considero a todos como unos amigos entonces ya eso ya me distrae y a veces se me olvida ya absolutamente todo y pues para mí ha sido una bendición en mi vida porque si no hubiera entrado aquí pues no sé me hubiera perdido quizás o ya hasta muerto tuviera así que para mí fue una bendición y gracias a usted también que me dio la oportunidad de estar acá y nada dale gracias a Dios por el momento que me ha regalado estar aquí y también por muchas bendiciones que ha derramado en mi vida y gracias a todos los suscriptores también por estar ahí siempre apoyándonos ok vaya entonces seis años el choco seis años ay lo arruinaron seis años son seis años bien yo lo veo o sea se puede decir poco pero es mucho pero a la vez es poco porque hemos logrado muchas cosas en poco tiempo así es de que gracias a Dios esto ha sido posible cuando andaba con TNT ahí y vio pues afuera ya con más detalle la sede y adentro y me dice wow la verdad que me sorprende lo que han logrado con poco tiempo y pues eso llena de satisfacción y a la vez uno se siente agradecido con Dios pues porque la verdad que hay mucho de ustedes de que en este poco tiempo han logrado más que si estuvieran fuera del país que se hubieran ido de inmigrantes así como aquellos formados que prefirieron ese y la verdad que pues es solo gracias a él pues gracias a Dios que la bendición ha alcanzado para cada uno de los integrantes y para todos hace que se yo hace dos años hace tres años no podíamos venir acá porque prácticamente teníamos que casi que pedir permiso pues para estar en el lugar de esto y ahora y ahora nosotros podemos venir acá y podemos disfrutar podemos hacer lo que queramos y nadie nos va a decir nada si queremos hacer una lunada acá la hacemos si queremos traer una bocina lo podemos hacer así que gracias gracias primeramente a Dios y en segundo también a los suscriptores pues porque por ellos también estamos hemos durado tanto tiempo porque por su preferencia por su apoyo también estamos acá y por supuesto a cada uno de los integrantes tanto los que ya no están como los que están los nuevos que acaban de ingresar porque todos formamos una familia que